Nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados Nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra Optar por la mezquindad no sirve al mundo No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti Nuestro destino es brillar como los niños No es el de unos cuantos, es el de todos Y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre Inconscientemente permitimos lo mismo a los demás Y al liberarnos de nuestro propio miedo Nuestra presencia automáticamente libera a otros No tengo miedo, no, no tengo miedo, no, no tengo miedo, no, no tengo miedo, no, no tengo miedo que me golpe la vida No tengo miedo, no, 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 no tengo miedo Pues me cuida desde arriba, sé que puedo dar más culpas hacia adelante Corriendo tras mis sueños para ser un buen cantante de rap Quiero que la gente escuche y lo quiero gritar Que tengo un dios arriba que siempre me va a cuidar Al principio de la historia era un vato normal A aquel loco chamaquito que solía jugar No escuchaba más que solo las canciones de papá No escuchaba más que banda y un poco de jazz A los 11 años en la calle había escuchado una música que parece muy bien Se me llamando, fui corriendo hacia el coche donde se escuchaba Y le pregunté al vato, oye, ¿qué es lo que sonaba? Mira carnal, este disco te lo voy a regalar Él me dijo, cuando mire la puerta de letras grandes decía Hip Hop Desde ese momento dije, sobres de aquí soy No tengo miedo, no, no tengo miedo No tengo miedo, no, no tengo miedo Que me golpe la vida No tengo miedo, no, no tengo miedo Pues me cuidan desde arriba 19 años y ahora no me invade el miedo He corrido hacia el sueño que tengo desde pequeño No tengo miedo a caer, pues me puedo levantar Cada caída te hace más fuerte, te tienes que parar Debes de luchar por tus sueños, nadie te los va a quitar Debes de meterle mucho empeño Siguiendo un sueño que me habían dicho No lo vas a conseguir, pero ahora se la comen Me he graduado como MC Agradezco a todos los que me escucharon al principio Por ello estoy aquí, el man ya no es un chamaquito Al lado siempre tuve gente que a mí me apoyó Ahora estoy aquí demostrando mi propio yo Y sigo corriendo, pues claro, tengo varios sueños Y deben de hacer lo mismo, luchar desde pequeño Para poder lograr lo que tú mismo te propones Debes de luchar, debes de meterle tus cojones No tengo miedo, no, no tengo miedo, no, no tengo miedo No no tengo miedo no, no tengo miedo no, no thenの miedo Que me golpe la vida No tengo miedo no, no tengo miedo no, no No tengo miedo no, no tengo miedo no, no Tengo miedo pues me cuidan desde arriba Es el mic No tengo miedo así como yo Tú tampoco debes tenerle Yeah 2013 No te dejes engañar, si tu te lo propones, tus sueños se cumplen, propontelo, debes de meterle empeño, uh, yo, yo, es el mic, uh, uh, es el mic, yo, uh, 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 uh